¡Gracias! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Cuidado, cuidado! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Toro! ¡Eh! ¡Toro! ¡Eh! ¡Toro! ¡Eh! ¡Vamos, Toro! ¡Vamos, Toro! ¡Mételo, Víctor! ¡Eh! 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 ¡Arra! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh!ары! ¡Golito! 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 Vean que si hay muchos ahí. Eso yo voy a llamarlo. Son en dos lados que salgan. Ahí no es uno que se les vaya a cuidar. Ahí se va a cuidar ahí. Ahí no es para ir a cuidar. Bien. Se emparra esta. Esta se emparra, ¿eh? Se emparra, no la llame. Vamos a ver, cógete ahí bien. No la llame. Mira, la va que no la llame. Dicho que no la llame. Vamos a ver, los nombres de mi lado. Sí que está emparra. Ahí va a caer. ¡Oh, la va a caer! ¡Se la acaba, eh! ¡Sí! Va a agarrar, si la voy a hacer, emparra. Sí, no va a hacer. ¡Sí, 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 no voy a hacer! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh, eh!